Avanza la adecuación de la malla vial en la zona urbana de la ciudad. Varios frentes de trabajo se han logrado instalar y cumplir el proceso de reparcheo según lo establecido en cada uno de los cronogramas. Los recursos son mínimos, manifestó la secretaria de Infraestructura. Se planea para el próximo año invertir 5 mil millones de pesos. Recursos aprobados como en préstito municipal, proyecto ya aprobado por el Consejo de Pasto. El mantenimiento de la calle 18 a la altura del sector bancario se logró con éxito. Adicionalmente en este momento avanzamos con las obras en la salida al oriente a la altura del barrio popular y vamos bajando hacia la glorieta del campesino. Adicional también ya hemos empezado con un tercer frente en la rehabilitación de la vía que conduce hacia el barrio Bachué paralela a la avenida Panamericana y el frente que terminó en calle 18 ya está trabajando en el centro de la ciudad. El día de hoy hemos abierto otro frente en el sector de los surorientales que empezará por el barrio Lorenzo. En el sector rural por su parte se desarrollará mantenimiento de las vías y pavimentación de otras con recursos de regalías. El empréstito para la compra de maquinaria amarilla, yo creo que todas las comunidades son conscientes que hemos trabajado con unas máquinas bastante viejas pero que en este momento ya estamos avanzando para la adquisición de esa nueva maquinaria con lo que pretendemos seguir realizando el mantenimiento de la malla vial rural.